Rechistado en mi tristeza Hoy te boto y veo que has ido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buen y consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Y como no podrás creer Se dio el juego de mi mar ¡Vámonos a ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Canta, que igual se condena, a la zona tupera, con su blanco barco de dios Canta, la gente está aplaudiendo, lo que está impudiendo, no conoce tu dolor Canta, que igual se condena, a la zona tupera, con su blanco barco de dios Canta, que igual se condena, con su blanco barco de dios Y a ver, amiga buenos aires, nos falta siempre en aire cuando albate a ti Tu voz, que un día me enseñan, que el día que cantaste con tu blanco barco de dios Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que va a ir a tu canto Canta, que igual se condena, a la zona tupera, con su blanco barco de dios Canta, la gente está aplaudiendo, lo que está impudiendo, no conoce tu dolor Canta, que igual se condena, con su blanco barco de dios Y a ver, la zona tupera, con su blanco barco de dios Te vengo de Dios. ¡Gracias! 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 Los despedimos con un fuerte aplauso. ¡Tengo ahora y siempre! A la noche con la situación de los protagonistas, como dice Ego Arizana, Como Carlos, Ricardo Beltrán, Leandro Balcao, le doy el aplauso para ellos, el director de Centro Cano, Tango, Ahora y Siempre. Bailarines, Roberto Rivera, Ana Arias, Fernando...